No, pues eso, que la confidencialidad debe ser importante y también imagino el respeto a las propias historias. Claro, es que el paciente te ha confiado cosas muy íntimas, ¿no? Entonces... Cuando los escritores trabajan con el mundo real, con las personas reales que no han pedido salir en las novelas o en los relatos, es algo que creo que por mucho que se cambie, por mucho que se altere esa idea, esa historia original, es algo que el escritor tiene que reflexionar, ¿no? En qué medida estar legitimado para contar una historia o contar una vida que no ha pedido ser contada, ¿no? Y es... Mi novela, por ejemplo, era una de las ideas esenciales, una tensión ética que atravesaba toda la historia, ¿no? Tanto la historia de mi amigo, que es como la historia que da origen a la novela, ¿no? El crimen, el posterior suicidio, como incluso la historia de mi familia, la historia de mi madre, la historia de mis hermanos, ¿no? Y es algo que yo constantemente me preguntaba, ¿no? ¿Estoy legitimado para contar eso, no? ¿Cómo va a afectar eso a las personas que lo van a leer, a las personas del entorno, a los vecinos, a la familia que todavía quedan? Porque los libros se escriben en privado, está esa tensión, pero luego actúan en público o afectan a los receptores, ¿no? La literatura no es algo inocuo, ¿no? Claro, es un relato que se puede compartir o no se puede compartir por las personas afectadas, ¿no? Yo, lo que me encantó de tu libro, o sea, lo devoré, me lo recomendó mi hermano, y en día y medio me lo acabé, ¿no? Y me pareció interesante que la primera parte me interesó, como psiquiatra seguramente, ¿no? Oye, ¿y por qué el amigo de este escritor cometió esa barbaridad y finalmente se suicidó? O sea, una especie de el género de la autopsia psicológica, ¿no? O sea, el ver por qué alguien acaba haciendo un homicidio o un suicidio, ¿no? Sin embargo, a mitad del libro me dejó de interesar ese tema y, de hecho, me gustó mucho como que tú, al final, ni das detalles, ¿no? Y me empezó a interesar, bueno, lo que había supuesto para ti y cómo la ruptura en tu continuidad biográfica a partir de ese suceso, ¿no? Es interesante, ¿no? Lo del poder sanador de la narrativa, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Poderlo contar te permite integrar todos esos matices, ¿no? Es que es verdad que la literatura a veces ofrece una descripción más detallada, más, en realidad, más exacta, ¿no? De las vivencias humanas, ¿no? Que a lo mejor nuestras clasificaciones así más desde perspectivas científicas, ¿no? O sea, por eso la psiquiatría siempre tiene que, tiene un alma científica y dentro de la neuroimagen, pero luego tiene un alma narrativa y que tiene que conocer el contexto social del paciente, familiar, psicológico, y la literatura, la verdad, es que es una herramienta muy útil dentro del ejercicio de la psiquiatría, ¿no? Me imagino que tiene que ver, al final, con contar historias, ¿no? Que será lo que constantemente te cuentan los pacientes, ¿no? Sí. Relatos, ¿no? Para narrarse y para narrarse a los demás, ¿no? Para aparentar, como para contar su historia, para comunicar la historia, ¿no? Y relatos complejos, que imagino que debe ser lo fascinante cuando uno está escuchando a un paciente y se da cuenta de que todos esos estereotipos con los que funcionamos se rompen porque son historias llenas de claroscuros. Oliver Sacks tiene una frase que a mí me encanta, que es hay que escuchar al paciente con la sensibilidad de un novelista. Es verdad que, bueno, el suicidio de tu novela va precedido de un acontecimiento así muy trágico, ¿no? El asesinato. Es verdad que la mayoría de suicidios no están en ese contexto. Técnicamente, el suicidio de tu amigo lo denominamos el suicidio fatalista, ¿no? Que es el que es después de que ocurra un crimen o que el sujeto sea expuesto por haber cometido una falta. Entonces, el suicidio es como su única, él lo consume como la única salida, ¿no? Pero la mayoría de suicidios no son así. En la mayoría, en el 90% de suicidios hay una, más o menos, según los estudios, hay una enfermedad mental subyacente, sobre todo depresión, es la más importante, el consumo de tóxicos, el abuso de alcohol aparece como un factor muy importante y luego otras enfermedades graves como el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Sin embargo, la enfermedad mental no explica por sí sola el suicidio. O sea, el suicidio siempre es multicausal. O sea, la mayoría de pacientes con depresión o con esquizofrenia o trastorno bipolar no se suicidan. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un factor dentro de otros muchos sobre los que podemos intervenir. Y lo que es importante es que el tamaño del problema del suicidio a nivel mundial es apabullante. O sea, en España, por ejemplo, más de 3.600 muertos por suicidio consumado al año. O sea, duplica el número de muertos por accidentes de tráfico, multiplica por 10 o por 12 el número de muertos por homicidio y, bueno, un poco para contextualizar los números, pues muertos por violencia de género, que también es un problemón, pero sería como 70 veces más. O sea, el problema del suicidio es un problema de salud pública de primer orden y yo creo que poco a poco la sociedad lo va entendiendo y lo va colocando, igual que con los accidentes de tráfico. En un momento dado llegamos a bajar, llegamos a tener 6.000 muertos por accidentes de tráfico y ahora están por debajo de 2.000. La gente se concienció de que era un problema y conseguimos bajarlo. Yo creo que con el suicidio está ocurriendo algo parecido, incluso en la literatura yo creo que se está abordando más y en los medios de comunicación también. Aunque creo que poquito a poquito esas cifras que da son apabullantes y sobre todo sorprendentes porque no es algo tan visible, es algo que parece que se silencia constantemente en los medios, incluso en la literatura, en el cine, parece que hay como suicidios icónicos, pero la cotidianidad de eso es algo que permanece como en la oscuridad. Pienso en un librito también de Saiter Bakken, que es un escritor noruego que se llama A través de la noche, que habla del suicidio de su hijo y de la sensación de culpa constante de por qué mi hijo que lo tenía todo se ha quitado la vida. Y creo que eso es lo que ocurre también con los que quedan, con los demás, esa sensación de culpa en qué podría haber hecho yo por ti para que no muriese. Eso es una realidad, cada vez que hay un suicidio consumado, deja un rastro, se calcula que más o menos en cinco o seis personas que quedan totalmente devastadas, tocadas y que muchas veces necesitan ayuda de salud mental. Con el suicidio lo que ocurre es que históricamente hemos incurrido en varios errores. Uno es también, tú decías, lo de silenciarlo, lo de convertirlo en un tabú, no hablar del tema, por el miedo al contagio, por el miedo a lo que se llama el efecto Werther, que es que cuando se publicó las tribulaciones del joven Werther, por lo visto hubo dos mil suicidios en Alemania después de la publicación. Entonces se creyó que hablar del suicidio generaba suicidios. Entonces se optó por silenciarlo, sobre todo en los medios de comunicación. Pero luego hay otro tipo de error que es convertirlo en algo romántico, enaltecer el suicidio. Cuando nos cuentan el suicidio, el arra o como una salida heroica. Y yo creo que eso evidentemente también es otro error. Y luego el tercer error es el de culpabilizar al suicidio. No hay que olvidar que con nuestra tradición a los suicidas no se les enterraba en cementerio, se les estigmatizaba completamente como alguien que tenía que arder en el infierno y que incluso ese estigma manchaba a los supervivientes. Entonces, claro, ahora nuestro reto es dar una imagen del suicidio, que no caigan estos errores en positivo, o sea, tratar de ver el suicidio como un problema y un fracaso de la sociedad. Es decir, ¿qué ha fallado y qué podemos hacer para que minimicemos las posibilidades de suicidio? Porque la gran mayoría de suicidios son evitables. Hay un porcentaje de suicidios, que es el suicidio lúcido, existencial, de alguien que en el uso de sus facultades mentales decide acabar con su vida. Pero eso, te lo digo desde mi experiencia clínica y desde la literatura científica que hay, es una minoría. La mayoría está la enfermedad mental, está el consumo de tóxicos, está el aislamiento, está la falta de comunicación, y sobre esos problemas podemos intervenir. Sobre la literatura de la depresión, que es una enfermedad que subyace a muchos suicidios, yo hay un libro que me encanta, que es el de William Styron, que se llama Esa visible oscuridad. Es espectacular ese libro, la verdad es que lo recomiendo muchísimo, es breve. Y William Styron es el autor de La decisión de Sophie, que seguramente conoces, se hizo la película, Meryl Streep, y es premio Pulitzer, y un autor norteamericano muy consagrado, y que empezó con cuadros depresivos severos. En este libro lo que cuenta especialmente es una depresión que tuvo cuando le iban a galardonar en París con un premio muy bueno, el Cino de la Duca, que es como un premio muy prestigioso, y se fue con su mujer a un hotel para recoger ese premio. Bueno, lo que cuenta es un estado de consternación, de falta de instinto vital, de no tener fuerzas ni para levantarse, una inseguridad, un estado a nivel somático también, porque la depresión no es solamente tristeza, se bloquea la cabeza, hay fallos cognitivos, hay una percepción del cuerpo, una percepción corporal del dolor distinta, y William Styron lo retrata muy bien, una depresión grave. Es verdad que él lo tituló Memorias de la locura, y indica un poco su idea de la depresión como algo muy poderoso, una fuerza muy superior a él, y ya con esto a cabo, en el libro él resalta como una parte de sí era consciente de su declive, es como ser espectador de tu propia ruina, y entonces eso inevitablemente va muy unido a ideas de suicidio. Es como una especie de disociación entre lo que está sucediendo y tu imposibilidad para asumirlo, porque te sobrepasa constantemente. Los consejos que a veces se les da a los pacientes con depresión son completamente inútiles o contraproducentes, porque no es cuestión de, venga, sal, tienes que salir más, pon mejor, claro, sé positivo. Claro, lo que necesita esa persona es un tratamiento, un tratamiento, sea farmacológico, sea psicológico, psicoterapéutico, lo que sea, pero necesita algo más que palmaditas en la espalda. Claro, a mí también me gustaría acabar en positivo, en el sentido de que hemos nombrado, por ejemplo, escritores que han sufrido muchísimo, muchas enfermedades mentales, que han muerto algunos de suicidio, pues Silvia Plath, Virginia Woolf, o otro, William Styron, que hemos nombrado, y ¿qué hubiera sido de ellos hoy en día? Seguramente hubieran sido tratados, bueno, mucho mejor, porque es verdad que hay innovaciones terapéuticas, vamos avanzando, es verdad que todavía nos queda mucho trecho en el mundo de la salud mental y la psiquiatría, pero tanto a nivel farmacológico, como a nivel psicosocial, como a nivel de gestión de los recursos, yo creo que estamos claramente mejor que hace 50 años e infinitamente mejor que hace 100 o 200. Nos quedan cosas por mejorar, pero yo creo que ahora se puede proporcionar a muchos pacientes una ayuda útil, y bueno, que cuando alguien tiene ideas de suicidio, tiene riesgo de suicidio, se ve aislado, desesperanzado, hoy en día, afortunadamente, tenemos posibilidades de ayudarle, y que pueda pedir ayuda, y de una manera o de otra, seguramente podemos reducir ese nivel de sufrimiento y de angustia que pueda tener. ¿Y tú crees que la literatura ayuda a ese nivel de angustia? Yo sin duda, yo creo que la literatura es una herramienta terapéutica, yo fomento mucho a mis pacientes que escriban, a poco que me dicen que les gusta leer o escribir, si puedes escribir algún diario, si tienes confianza, y lo hablamos, los textos que puedas escribir, y realmente, es una manera de darle sentido a la experiencia a veces caótica e indescifrable de la enfermedad mental. Porque la clave será que no hay sentido, y la literatura... Un tipo de suicidio tiene que ver con el sinsentido. Gracias.